1, 2, 3, 4 Compositor Chiqueno Sembramos espinas El camino Cerramos espinas El amor Y la falta Culpados al destino De nuestro De nuestro error Malidad Por tu culpa he perdido Un amor Vanidad Y hoy Me pongo a llorar Culpados al destino Y hoy Me pongo a llorar Culpados al destino 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.